Bueno, sí, Bernardo, ya llevamos ya el 50% de avance en lo que es nuestra etapa municipal, con excelentes resultados de algunas disciplinas que creo que vayamos a tener una buena representación de la capital. Bueno, ese es parte del proyecto que yo tengo contemplado 2012-2015, mejorar la participación de nuestra capital en las diferentes etapas de la Olimpiada. Bueno, estamos apenas iniciando, pero hay un proyecto interesante que pueda dar resultado.